Gracias por ver el video. 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 Este fue fundado el 23 de junio de 1971 por los hermanos Wilson Hermosa, Gonzalo Hermosa, Castel Hermosa y Edgar Villarruela. Alcanzaron popularidad nacional e internacional junto con los compositores Ulises Hermosa, Hermosa, Edgar Villarruela, Gastón Guardia y Guillermo Ponce. El nombre significa carca, áspero, sin afinar. Así se sentía el grupo en sus comienzos. Buscaron establecer una comparación con un instrumento sin pulir y su situación inicial. A los principios los carcas surgió como una necesidad económica para sus integrantes, viendo de pueblo en pueblo tocando samba argentina, pues la música autóctona de Bolivia aún no tenía demasiada repercusión. Sin embargo, poco a poco, diversas peñas comenzaron a hacer énfasis en ritmos más propios del país como la cueca, guayo o bailecito. De compositores como Simeón Roncal, Gilberto Rojas o Teófilo Vargas. En estos años, cuando los carcas toman parte en esa transformación y forjaron sus cimientos musicales, que más tarde les daría éxito. Tras esos inicios, los integrantes abandonaron el grupo y Gonzalo Hermosa refundó el grupo con los músicos Edi Carpio, Antonio Escanelas y Alcides Mejía. Y durante más de 10 años, los carcas se van perfeccionando en la composición e interpretación de la música andina. se presentan en La Paz por primera vez el año 1975, tras ir dando rumbos en fiestas privadas ese mismo año, se presentaron a su país en el Festival de Música Folclórica Brasil. Ya como siempre, ya el resto sabemos, pero para aquellas personas que quieren profundizar, como siempre pueden ir a Wikipedia, poner y leer a fondo lo que es de los carcas, pero es uno de los máximos exponentes de Bolivia en folclore. Ahora vamos a ver el tema Francisquita. A ver, vamos a leer, dice, Ahí donde los caminos se pierden en el olvido, sueñan y viven nuestros pueblos, donde los hombres y mujeres aman intensamente, huyendo de la contaminación de estos tiempos. Esta es una historia de Francisquita y del hombre quien la amó, Gonzalo Hermosa. ¡Wow! Vamos a... escuchar ahora. Letra de Música, Gonzalo Hermosa, director David Vela, dice, dedicada a los pueblos que hablan jetsua. Ahora sí, o arriba, cuando dice, conocí. ¡Oh, chino! ¡Oh, chino! ¡Oh, chino! ¡Oh, chino! ¡Oh, chino! No gaua puños raíquita Mánachá con canquín manchú No gaua puños raíquita Mamá y químat chay cu chistó No gaua puños raíquita Mayú pata Francisquita Llullarilla o fita y quita Mayú pata Francisquita Llullarilla o fita y quita A ver, hasta ahí les voy a leer Lo que dice la canción Kunosí cuando dice arriba O ahora sí puede traducir Dice Francisquita del río arriba Recuerda lo que olvidaste de mí De noche tocando mi charanguito Pasé por tu puerta Francisca del río arriba Recuerda lo que olvidaste De noche tocando mi charanguito Pasé por tu puerta No olvides de lo que hiciste conmigo No sé si olvidaste lo que hiciste conmigo Emborrachándola a tu mamá Te fuiste conmigo a dormir No sé si olvidaste lo que hiciste conmigo Emborrachándola a tu mamá Te fuiste a dormir conmigo Después Francisquita Recuerda lo que hiciste conmigo Río arriba A ver qué más Hasta ahí Es esta parte Vamos a escuchar la segunda parte Que tengo también aquí ya traducido Para que ustedes Ya se enteren De lo que está cantando Y normalmente Todo lo que están viendo aquí Así salían en Cochabamba A dar serenatas A sus novias Los hombres Y así en compañía También iban a las chicherías A compartir entre amigos Todo era muy sano No había maldad No había nada La gente se divertía muy sanamente antes A pesar de que Claro, bebían Pero no había eso de robar De asaltar No Entonces no existía tanto Que digamos Eso es de justicia Pero no al extremo Como a veces Hoy en día se siente También Los enamoramientos Era No era así tan abierto Era como un tabú Era todo en secreto No No se exponía Como hoy en día Entonces Todo era Muy escondidito No se hacían público Como se dice Tampoco caminaban Con las manos agarradas Antes había mucho pudor Mucho respeto A los mayores No 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 Pero No Todavía no 굶 Fox si pasó al mismo entonces cancone a chanquichis ni a menacca a carra chatea chay que chua fitakirim un gancona suma estáñe entienden kits una equis para que con kitsch en escabarina llapuña zapateadita es que en la plaza calipi, sapatuta de corganche mamay que mam paca guspa, paca imam una corganche es que en la plaza calipi, sapatuta de corganche mamay que mam paca guspa, paca imam una corganche si pasmanta francesquita, agita por mi carganche la jiwa na cinturita, huirita sin queisturita si pasmanta francesquita, agita por mi carganche la jiwa na cinturita, huirita si quisapita la jiwa na cinturita, huirita si quisapita la jiwa na cinturita, huirita si quisapita ¡Conasí! Bueno, a ver, la segunda parte dice En la calle, en la esquina de la plaza, cada noche nos encontramos Escondiéndonos de tu mamá, a escondidas nos amamos Cuando eras joven, Francisquita, siempre tan bonita Tu cinturita de avispa, tu trasero grande y gordito Cinturita de avispa, tu trasero grande y gordito Y luego dice, ahora sí, hasta ahí hemos escuchado Ahora ya va a venir otra parte que también ya los tengo traducidos Para que luego entiendan lo que dice A ver, vamos a escuchar Cochalitas 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 A ver, ahí Dice, Tú no tienes ni papá, tú no tienes ni mamá, tú no tienes ni esposa, tú no tienes ni amante. Con tu cara de diablo te pones a cantar, porque tú no tienes por quién está triste. Tú no tienes papá, tú no tienes mamá, tú no tienes esposa, tú no tienes amante. Con tu cinturita de avispa, tu trasero grande y gordito. Ahora sí, cuando dice kuno sí, ahí, hasta ahí estamos. Luego ya no hay más. Eso es toda la canción. Espero que lo hayan entendido. Lo pueden escribir también lo que he dicho para que ustedes ya luego lo entiendan mejor. Vamos a terminar de escuchar la canción. Bruno, espero que te haya gustado. Gracias. Así a mí también me encanta mucho esta canción porque está todo cantado en quecho. No ganito y que tú no tienes más. C au. No ganito. Ni las cosas. No ganito. 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 El fin. authentication. Y harina ya ponía. Y harina ya ponía. Seguimos festejando nuestra hermosa yarta hasta hoy. Ya mañana empezamos con otros temas. Si ustedes quieren pedir algún tema que deseen a la canción, me gustaría que escriban el nombre del cantante y la canción que quieran escuchar así. Porque si ustedes ponen solamente el nombre del cantante, pues yo puedo elegir el tema que a mí me parezca. Pero no es justo. Ustedes tienen que elegir el cantante y el tema que quieren escuchar. Así ya vamos a ver y disfrutar todos. No, 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 no. dar like, dislike, suscribirte, que sepan que el canal, y a los pájaros de la gente. Gente, ya saben, dar like, dislike, ya me han entendido, creo, ¿no? Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.